Estamos aquí a un paso de salir de paso en el colegio. Nos vamos a mamarras. Fuji, saluda a la cámara, Ángel. Chafu, por favor, saludos. Hola, man. Ahí estamos recibiendo los desayunos. Chaski, saluda. Sí, mamá. ¿Vamos a comer? Yo voy a comer en el carro. No, pero para mí más pides, pues es que sobra. No rías. No, pero tu palo. Ahí no puedes. Una chamara en concierto. Yo soy el filmador. Tu palo, tu palo, dígame. Opa, yo ni han contratado volvones. Tu palo. Chiquito, tu palo. ¿Polo? Palo. Palo. Chama. Amado. Saluden para YouTube. Estás grabando. Espera, pues. Wow. El baile de la mistruza de la emboscada. Ya, ya, bochi. El baile de la mistruza. Uno, dos, tres. Aquí grabando. Bien al paso de Guamarras. Vamos a poner a la laguna en la cuca de Guamarras. Saluden. Ok. Para soportar el frío intenso. Buji se acaba de sacar de gorro. El topo. Está buscando topas. Está pechoque. Están tomos bojón. Ahí, ahí están viendo. Acá. Los seminarios. Vamos muriendo de frío. Es un paisaje súper chévere. Aquí mi amigo Dylan tiene unas palabras. Hola, Dylan. ¿Qué tal el clima? Vamos a entrevistar a Super Puchini. Señor Anjan, por favor, ¿qué opinas del paseo? Está muy emocionante. Pero el clima está muy frío. Paseos extremos que se realizan en el seminario. Único en el mundo. Ya, gracias por las palabras. Ahora hacemos un cartón y regresamos mañana. ¿Cuál es el clima? Listo. Nuestro destino. Tenemos que llegar ahí, sea como sea. No, 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 no. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara es que no vale pero el que no hay arriba esta más dura esta machaca huecos, huecos se debe dar este dinero ayúdenme, ayúdenme 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 le arribamos al pobre es ángel ayúdenme 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 túmbalo 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 ayúdenme 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 ¡Voy a tirar! ¡Voy a tirar! ¡Le he filmado! Seguimos ¡Me paro de cabecita! ¡No me iré, corre delante! ¡Ya! 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 ¡Enciérrenlo! ¡Nos escapas, anda! ¡Ah, me están ardiendo mis manos! ¡Ya, Chapo! Chapo, Chapo, Chapo! Chappu, tú lo tumbas, tú lo tumbas, Chappu. ¡Túmalo, Chappu! ¡Ya, Chappu! ¡Ayúdale, pepuccini! ¡Saluda, Rony! ¡Cienso pérdeme tus guantes de marciano! ¡Marciano! ¡Me paro de cabrón!